Has visto la portada que está todo el mundo hablando de lo espectacular que está Mar Flores. Te tengo que preguntar por ese tipazo que tiene la madre de Carlos, ¿qué te parece? Bueno, es un cañón, eso lo sabemos todos. Lo habéis comentado en casa, habéis visto en plan, madre mía, ¿cómo está Mar Flores? Somos muy de ver revistas, la verdad, yo la he visto aquí cuando he llegado al trabajo. Guapísima, ¿qué te parece? Guapísima, fantástica. Sí, por supuesto, claro que sí. No te quito mucho tiempo más, a ver, si nos puedes contar hasta donde tú puedas, los proyectos que tienes cuando termine el programa, cuando termine el verano, hasta donde tú nos puedas contar. Por ahora, esperando, a ver qué pasa, sí. ¿Habrá algo relacionado con el cine, Alejandra? Ahora mismo estoy embarazada, que es lo que me tengo que entrar, ya vendrá cine, si Dios quiere. Y Carlos, supongo que también, estudiando nuevos proyectos de cara al verano, estaban diciendo que quería abrir algo relacionado con la restauración, con la repostería en Marbella. ¿Con la repostería? ¿Algún restaurante? No sé, no te puedo hablar, si quieres pregúntame mis cosas, ¿vale?